es que vamos a mejorar el contrato social, vamos a hacer una reforma pensional que entre otras cosas acabe con la indignidad de la vejez y le entregue una pensión ciudadana de 400 mil pesos a todos los adultos mayores que no tienen acceso a una pensión. Esto es, vamos a trabajar para que se recauden los impuestos. ¿Petro va en 500 mil, no? ¿Petro va en 500 mil? No va en 500 mil y además incluyó las madres cabezas de familia que son 1,5 billones y ese programa de Petro va al día 20, 25 millones y dice que no le va a cobrar impuestos sino a 4 mil familias, o sea, cosa que es irrealizable. O sea, ¿a usted no le cuadran las cuentas que nos hizo ayer Gustavo Petro de...? No cuadran, no hay forma de que cuadran, no hay forma de que cuadran porque si él incluye a todos los adultos mayores en 500 mil, incluye a madres cabezas de familia que en las cuentas que yo tengo aquí sobre la mesa son 1,5 millones, esas dos cosas valdrían 15, 20 billones de pesos. Y si se suma el déficit fiscal de 20 billones y él dice que va a hacer una reforma tributaria que solo toque a 4 mil personas, pues claramente la cuenta no cuadran. Eso es fiscalmente imposible, es carreta, es humo, para decirlo claramente. ¿De verdad? Y eso atrae mucho a la gente, para ser sinceros, eso le importa mucho a la gente. Una mamá que ayer vio el debate y que cuida a sus hijos y que sabe que si Petro va a ser presidente lo que le está proponiendo es, yo a usted le voy a valer el tiempo con sus hijos como un tiempo de pensión o una persona adulta mayor que no tenga pensión y que sepa que le van a empezar a llegar 500 mil pesos, pues obviamente eso atrae de una manera increíble. Claro que atrae la gente, Vicky, pero uno tiene que ser serio en esto. Yo creo que uno prometer y prometer de manera deliberada lo que uno puede cumplir creo que no está bien. Yo he recordado una anécdota de hace unos pocos años cuando mi mamá decía en medio de unos traguitos por el año 24 de diciembre que pobre Alejandro nunca aprendió a decir mentiras. Yo no sería capaz, Vicky, en el debate político decir una cosa que no se puede cumplir. Por eso cuando hemos prometido nosotros la pensión ciudadana de 4 mil pesos, tenemos las cuentas bien hechas, sabemos cómo se va a financiar, que viene una reforma tributaria, que esa reforma tributaria grava el 1% más rico, que son 350 mil personas, que lo que se va a hacer es disminuir el porcentaje de rentas exentas de deducciones que se pueden hacer del 40 a 30%, de eso cómo se cobra. Cuando hablamos del plan más ambicioso de capacitación para el trabajo en la historia reciente de Colombia que va a tener 1,5 millón de jóvenes capacitando, si sabemos cuánto cuesta, un poco más de un billón al año, cómo se financia, quién va a participar. Cuando estamos también proponiendo internet gratuito para un millón de hogares, sabemos que eso cuesta aproximadamente 450 mil millones de pesos, que en el fondo único de las TIC hay recursos. Entonces yo trato de hacer las propuestas sobre una base real, sustentada, fiscal. Y yo creo que parte de la responsabilidad de la campaña es esa. Yo creo que un presidente tiene que hacer dos cosas, tener una visión de país, uno puede soñar un poco, también hay que ilusionar a la gente, hay que construir un propósito colectivo, pero las propuestas puntuales tienen que tener un sustento real. Porque si no, se va menoscabando la confianza en la democracia, la gente se siente traicionada. Y yo creo siempre que uno tiene que prometer lo que puede cumplir.